Bajo mi punto de vista, todos, todos, a lo largo de mi vida. Bueno, ¿es tu bizarreta o fillón? Eusebio, que es un chico marcador central derecho, que ganamos la Copa del Mundo con él, marcó a Bocchini, Pereira, el Internacional por Brasil y tal, Cacho Heredia, Argentina, Adelardo, que era medio interior, pero que dentro de mi sistema y dentro de mi formadiría perfectamente. Y Schuster, que era el que creaba todo el fútbol. Dos medias puntas, más atacante Leivinha y un poco menos Alemão, Alemão para formar prácticamente con Schuster y con él, aunque también iba para arriba, Leivinha. Y Romero o Miguel Soler, el del Mallorca, porque son hombres de grande recorrido, con grandes distancias para llegar bastantes veces arriba. Y arriba con jugadores fundamentales, fundamentales Schuster, Schuster, Hogarate por izquierda y Romero y Miyatoví por derecha. ¡Gracias! 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 Me fastidia el olvido porque tengo que decir ahora de palabra que futre, lo que pasa que era más extremo, es que entonces cuando yo jugaba con futre, jugaba más con tres puntas, entonces al jugar aquí con tres puntas hubiese sido así y futre está ahí dentro de eso. Por esas cosas de la mente y por el cariño y tal, pues se me había olvidado el jugador que quizá más ha rendido conmigo que su gocencia. Su rendimiento ha sido mejor que cualquiera de los que había puesto. Él con su actitud ha sido un fenómeno. Y fenómeno es Luis Aragonés, 25.